Para este 30 de marzo que festejamos el Día de las Trabajadoras del Hogar, pues hay muy buenas noticias. Primero hicimos la reforma, la reforma a la Ley Federal del Trabajo para reconocer sus derechos y el Seguro Social inició una prueba piloto. ¿Cómo se podría dar y cómo funcionaría la seguridad social para trabajadoras del hogar? Sabemos que el 90% son mujeres. Ya nos mandó el informe al Senado de la República que está ya en condiciones para que se reforme la Ley de Seguridad Social para hacer ya obligatorio la inscripción a la seguridad social de todas las trabajadoras del hogar. Creo que la organización, la perseverancia de un grupo muy importante de trabajadoras del hogar ha dado resultados. Muchas felicidades. ¡Gracias!